¡Wow! Hasta que aparece un youtuber pro Ok chicos, lo sé, sé que estuve por un tiempo desaparecido por aquí por YouTube Pero pues es por eso de la cuarentena, ya saben ustedes que pego con eso Chicos, la cuarentena nos está afectando tanto como pues en hacer algunas cosas, ¿no? Aclaro algo amigos, yo sé que esto de la cuarentena es por prohibición del virus disque, ¿ok? Este, y pues bien, algunas personas sí la están aprovechando, otras no Y ahí se la llevan nomás, va yendo win Y bien amigos, el día de hoy quiero decirles que me decidí a hacer este video Yo no sé ustedes cómo lo vayan a tomar en serio Este es un pequeño video tutorial para tocar piano Y es que vas a decir, ala, tocas piano, como ni se te nota Pues la neta ya tengo rato tocando piano, toco guitarra también Pero pues en la guitarra estoy un poquito más avanzada, no, el piano pues a veces la vamos empezando Otra cosa amigos, que pues para comentarles de que digan, hey, ¿por qué ya no has hecho videos? Pues cuarentena chicos, y hay que aprovecharla Yo lo estoy aprovechando pues enseñándome a tocar más mejor piano, ritmos de cumbias, todo eso Y pues bien amigos, discúlpenme si este video, yo sé que este video no hubiese empezado así Pero bueno, ya fue mucha introducción El día de hoy les voy a enseñar a tocar, ojo, si hay personas de aquí de mi canal Que cuentan con piano, o con guitarra, entre las bases reconocido lo de los acordes Y pues el ritmo de la canción El día de hoy vamos a estar practicando lo que es la canción que se llama la cumbia del sol Así es, es una cumbia obviamente como dice su nombre Vamos a ver ahí ciertas, eh, pa' que se den un que more No, claro, no, este video, aclaro, algo que lo voy a decir Estaba haciendo el video para presumir que es el tocar No amigos, lo hago porque pues es algo que me gusta, me gusta la música Y pues sin música no hay flow Muy bien chicos, me encuentro ya aquí lo que es lo del piano Discúlpenme si no es la calidad, bueno es que lo estoy grabando con la GoPro Ahí si pueden escuchar, escucho un ruidito porque el micrófono no ve que le pasaría Y pues bien, vamos a empezar con esto Si tú eres de esos que totalmente practican lo que es lo del piano y todo eso Pues se te va a hacer fácil entender esto Y pues toca guitarra pues mucho más mejor Ok, este, esta canción está, lleva el tono lo que es, eh, do y un re Ok, vamos a poner en el ritmo de órgano Ustedes saben que la canción empieza un poquito más o menos así, oigan Ok Algo así empieza, amigos, lo voy a hacer despacito para que le entiendan Es aquí la Ok, pero eso es lo principal Aún falta lo que es ya la canción un poquito más corrida Algo así, amigos, ok Este, primero lo voy a hacer lento O, o no sé cómo me va a salir Pero, pues bien, vamos a ver qué rollo Miren ¡Laurita en cumbia! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada De aquí partimos Akira Después, hace este como adorno o algo así Y es así Lo ven, es una cosa fácil, pero pues con el tiempo va a salir bien Lo voy a hacer un poquito más lento para que ustedes le entiendan, va Ahí va Comenzamos aquí Partimos de aquí hacia acá, ok De aquí hacia acá Entiendan bien Luego no se van a pelear De que ahí no me explicaste bien Ok, vamos allá Ok Es despacito, eh Quizás no le agarren muy pronto el ritmo Porque ahorita lo va a tocar rápido Es Ok Ok, como primera parte sería eso Después sigue lo segundo que empezaríamos ya aquí Lo que es como, como, como un Fa Pero aquí lo van a hacer así Después de eso Ya que hacemos todo eso Pero rápido Se vuelve a repetir lo mismo Y pues bien Ahora lo voy a hacer así un poquito más corridito Espero no equivocarme Si me equivoco Pues es cuestión de práctica Y pues voy a empezar Algo así Algo así es, amigo Ya me equivoqué por ahí Lo bueno, amigos Es algo fácil Pero pues Eh Con cuestión de práctica Como te digo Si tienes un teclado como este Es un órgano Como lo quieras llamar Eh La ventaja que tienes de esto De tener estos teclados Es que De un solo teclado Puede hacer que suene como tú quieras De acordeón, bajo O así Miren Pero amigos Ahora lo importante Que es como base de la canción Les voy a enseñar lo que es el bajo Así que vamos para allá Ok, amigos Yo estoy aquí en lo que es lo Lo del bajo Ya configure el teclado Ya se escucha como bajo Puedes oír que se escucha como bajo Viejo Mira Ok Como objetivo principal Pues es reconocer los acordes Eh El tiempo que lleva la canción Y eso Y pues bien Aquí estamos, gente Y pues vamos a echarle ganas Primero que nada Estamos en Re Comenzaría Creo que me comienza en Re Un Re Por lo tanto su base Estaría en un Re también Que sería así La Sería así Así Uno aquí Otro acá Otro acá Lo vamos a pisar aquí Así Ok Lo ven Eso es lo que sería en el acorde de Re Sigue Do Para Do está muy fácil Bueno Solo es cuestión de Pues De avanzarle uno solo ¿Verdad? Que sería así Ok Ok Vamos a explicar así Ya rapidín Lo que es lo de Bach Primero que nada Hay que seguir el ritmo Después de que nosotros Hacemos estos adornos Oigan Que suene Vamos a venir acá Aquí vamos a posicionar El acorde de lo que es Re Y Déjenme mover el teclado Un poquito para acá Vamos a posicionar Lo que es el acorde de Re Pero después de que hacemos Esto que le hace Va a ser como una forma De Bacho Para esto Para que tenga ritmo La canción Otra vez Porque hay una parte Donde está aquí Y de repente está así Yo sé amigos Que para hacer mi primer tutorial Sobre esto Yo sé que No va a ser Una gran Una gran claridad Para ustedes amigos Pero pues hago lo que puedo Y pues bien Que quede bien explicado esto Lo del bajero Ok Vamos a comenzar así Mire Ok amigos Y pues bueno Esto fue el video Del día de hoy Yo sé que estuvo Muy corto La verdad No sé cuánto De en la habitación Espero que no sea tanto Y pues en fin Espero que te haya gustado Mi video Yo me despido Y pues bien Nos vemos Hasta la próxima Bien amigos Si te gustó mi video Deja tu buen like Suscríbete Y comparte este video Bien Para despedir mi video Anteriormente les había dicho Que les iba a mandar saludos En un video musical Estoy trabajando en ello Porque se me descompuso Mi guitarra Lamentablemente Y pues bien Y pues bien Voy a decir una mitad Ya para la otra Si vuelvo a hacer el video De música Con mucho gusto Lo voy a hacer Y si no lo hago Pues se los mando En otro video Pues que valga la pena Y espero Este también este Valiendo la pena Para ustedes amigos Como se tienen Entretenimiento Y pues de que te guste A ti mismo Ok Ahí van los saludos Un saludo para Nuestro amigo Elmer Mendoza López Este En la descripción De mi canal Voy a poner Este Pues su canal Para que van Y lo sigan Es un youtuber De aquí de Mexicali También No lo cotorreo mucho Pero pues si Trae flow también Este También para Eduardo Salazar Para Evelyn Andrea Pacheco Irá También para Alexis Ayala Para mi primo Juanito Vlogs Que no se ha reportado Con subir otro video El primo Y también Para Cistra Lizoto Para Alan Núñez Y por último Para Eduardo Isaac Rocha Bien amigos Estos fueron los saludos Tengo la otra mitad Pero pues Trataré de mandarle En otro video Ok Este Ahí me disculpan Si no le mando saludos De todas maneras Denle like a este video Comenten ahí Pero falté yo De saludos Y con mucho gusto Yo se los voy a mandar Para el otra vez Bueno para el otro video Y pues bueno Deja tu like Suscríbete Si este video te gustó Nos vemos Hasta la próxima No olvides que siempre Hay que sonreír Cuídate Quédate en casa No salgas Que te quedes en casa Te estoy diciendo Quédate en casa Bye amigos Cuídense mucho Feliz navidad Si es que no llegamos Feliz navidad 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 Gracias.